Vea este dato, compañerito, compañerito, le fallé compañerito, no se pudo en esta ocasión me quedé con un poco de pelos menos pero estamos superando compañerito del golpe pero ya está, ya está compañerito y ahora hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia el futuro hay que buscar la forma de que la familia ecuatoriana, compañerito, no sufra entonces, hemos sido muy claros con el señor Novoa y en los votos que son la mayoría, la más grande, el bloque más grande el bloque más grande consolidado, hay más votos pero así dispersos está ahí para apoyarlo el señor Novoa con una sola condición, compañerito que cambie la realidad migratoria de este país me duele compañerito ver como la gente se va, la gente huye, la gente busca mejores días en otros países como aquella época nefasta de Mawad, de Dajik, expulsando a los ecuatorianos indirectamente pues compañerito es que no es que te botan, no es que Novoa, que Dajik, que Lazo van con una escoba sáquenla, 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 no compañerito, no seamos ilusos, dicho sea de paso, seamos conscientes y coherentes es la situación económica, el país que no da más, la inseguridad compañerito, la falta de trabajo, la inversión entonces la gente trabaja como el burro y no puede comprarse casa, dice la canción del cuarteto de Novoa, compañerito trabajo como un burro y no puedo comprarme casa, es la realidad pues entonces la gente dice, me saco la madre trabajando, ¿para qué? para nada, y ahí es donde se mete pues al choreo al robo, a los GDO, porque les prometen pues plata ahí rápida, compañerito te vuelva esa tranquilidad señor Daniel Novoa te voy a decir Daniel porque no me pidas que te diga Roy Gil Christ ¿qué es esa huevada coperita? Roy, Prince Roy, habla serio Roy Gil Christ, Daniel Novoa hermano, ahí nomás, ahí nomás te apoyo hermano, siempre y cuando las cosas sean bien y podamos sacar adelante este país un aplauso, vean mis queridos amigos la asamblea nacional tiene un solo bloque grande que es la RC, Novoa tiene el reto de poder conversar con la revolución ciudadana y con el partido social cristiano entre los dos ya hacen un bloque grande pueden nombrar presidente nombrar comisiones y saca adelante algún proyecto necesario para el país la otra opción solamente hablaría con dos saludos Nelly, feliz cumpleaños a mi querido hijo Santiago saludo para Santiago, gracias Nelly la otra opción es que Novoa se pelee no quiera saber nada del correísmo no quiera saber nada del PSC y se alinee con el resto que son muchos y son varios pequeñas fracciones en donde tendrá que hablar con muchas personas ya la señora Romo ha dicho que ella no va a participar del gobierno de Novoa si es que le regresa a ver a Correa y ya hay algunos opinólogos que dicen que si el señor Novoa se acerca a Rafael Correa se le acaba la vida política créanlo mis queridos amigos esto es una cosa nefasta créanlo mis queridos amigos que se va a repetir la historia ojalá que Novoa a pesar de que es un pelado que debería estar jugando Playstation a pesar de que es pelado tenga la sabiduría y no escuche cantos de sirena de los agoreros del desastre y del terror el señor Rafael Correa quiere brindarle el apoyo díganme ¿es malo aquello? ¿no es que el apoyo para agarrarse la manito para ir a comprar mercado para irse a la playa para agarrarse y darse vueltas juntos juntitos los dos no es un apoyo legislativo es un acuerdo que tiene que darse abierto y que la gente lo sepa con los dos equipos más los votos de Novoa que son como 14 votos con los del PCC y con la revolución ciudadana hermano el año tú lo pasas con la gestión necesaria para aplicar proyectos de ley que viabilicen por ejemplo el tema de la seguridad que algunas personas no están de acuerdo con la consulta popular pues bueno ahí está el tema de la seguridad con este bloque fuerte la otra opción es pelearte con el PCC pelearte con el correísmo y buscar Pachacuti a los independientes a los municipalistas a los de María Paula Romo a los de son varios acuérdense que son 137 asambleístas y la RC tiene 52 entonces sí es el bloque más grande pero no es todo no es mayoritario por eso le llaman la mayoría la minoría la primera minoría esto hecho por el método de Hunt el método de Webster que ojalá se lo pueda cambiar hay personas que ya le están diciendo a Novoa que cuidado y se le ocurre participar con Correa si llega a acercarse a Correa hasta ahí se le acaba y me he quedado sorprendido de ver un tweet del señor Luis Eduardo Iván de la posta que me parece muy coherente y esto esto llama a la reflexión y al nuevo Luis Eduardo Iván que nace a partir de este de esta situación horrible que le tocó vivir con Guillermo Lazo que no lo vivió con Correa con Correa obviamente ellos no lo quieren a Correa por el tema de la Supercon y toda la vaina pero Luis Eduardo se la pasaba en la Supercon y hacía su relajo como bien se lo permite la ley hacía sus carteles y peleaba y todo pero estaba aquí en el país no está exiliado como Anderson Buscán con peligro de muerte seamos honestos y seamos claros en decirlo así no está con peligro de muerte y este tweet me parece interesante dice Luis Eduardo hoy escuché en radios de Quito decir que si Novoa dialoga con la RC o con el PCC perderá el apoyo de Quito Dios santo si Lazo se cae es parte por no dialogar a la gente le vale yo le pondría ahí tres atados sus broncas quieren soluciones este es otro Vivanco este es otro otro Luis Eduardo Vivanco de hecho en la en la campaña política más ellos estaban como que por ahí le lanzaban a Topic era como que Topic su caballo ganador no fue y con Novoa tampoco mantuvieron esta postura normal siempre la crítica al correísmo eso no va a parar ellos han sido muy claros ellos son anticorreístas claro que Vivanco ha dicho que ya no es un anticorreísta radical algo que parece muy bien que aprendamos en esta vida porque nada la radicalización no nos lleva a nada el que está en Quito palpa esta situación y se horroriza de estas cosas y yo comparto con esa horrorización porque no puede ser posible que sigamos ignorando a un grupo político que no está derrotado pero es que nadie les ha dicho que el alcalde de Quito es de la revolución que la prefecta de Quito es de la revolución que la prefecta del Guaya es de la revolución que el alcalde de Guayaquil es de la revolución que el alcalde de Maná por favor ay no que pena porque el alcalde de Quito es Pabel y perdieron en Quito eso no tiene absolutamente nada que ver nada que ver son situaciones distintas lo decía Rabascal para ir al 25 deberían hacer un análisis cualitativo de qué pasa en la sierra y por qué repite la sierra el mismo escenario que con Lazo porque el mismo voto de Lazo hace dos años se repite con Novoa entonces ¿qué es? ¿un anticorreísmo o es el deseo de buscar gente nueva? pero Lazo no era nuevo Lazo no era nuevo pero eso lo determinará un estudio una encuesta algo un asunto más profundo lo cierto mis queridos amigos es que Novoa tiene que ya empezar a definir estas cosas dos situaciones tiene que definir lo que pasa con su vicepresidenta y definir cuál será el paso con la asamblea es muy poco el tiempo que se tiene en este gobierno con la asamblea con la asamblea